Santa Fe y Alianza Petroleras se enfrentan esta tarde en el duelo correspondiente a la fecha 12 de la Liga Betplay segunda temporada a partir de las 4 de la tarde en el Estadio Nemesio Camacho, El Campín. Todos sabemos que Santa Fe es un buen rival, sabemos que el profesor Huervo de Estuvo acá con nosotros, conocemos un poco sobre su trabajo y nada, yo creo que hay que estar muy atento, muy concentrado, dedicarse 100% al partido y mantener un orden para sacar un resultado. Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo, Alianza Petroleras llega a este encuentro con una derrota por 1 a 5 ante Junior, recientemente el equipo visitante tuvo resultados bastante diversos, dos victorias y dos derrotas en los que convirtió 5 goles y le han encajado 10. Santa Fe tiene buenos jugadores, precisa de nosotros estar muy concentrados en la fase defensiva que nos corresponde a los 11 jugadores, a los 11 que están en cancha, así como la fase ofensiva también nos involucra a todos, tenemos que estar muy ordenados, muy concentrados. El equipo aurinegro dará la batalla para mantenerse entre los 10 mejores, en esta ocasión llega al encuentro con una diferencia de 4 puntos y 5 casillas en la tabla general.